Buenas, en este anexo al vídeo G05 mejoramos el seguimiento del personaje por la cámara en el Game Engine de Blender con un pan de modificaciones. En la primera parte, en la cámara de primera persona invertiremos el movimiento vertical con respecto al ratón, pues varios me habéis comentado que resulta incómodo o contrario a lo que es habitual. En la segunda parte, para la cámara de tercera persona haremos que se acerque al personaje cuando hay un objeto que bloquea la visión del mismo, lo típico que la cámara se acerca cuando hay un muro o algo que te tapa al personaje. Esto es especialmente útil para evitar esto, que las paredes del escenario nos impidan ver el personaje desde la cámara de tercera persona. Por simplidad, incluyo un enlace en los comentarios tanto para el fichero inicial como para el final de cada uno de estos vídeos. Partimos del fichero CámaraRatón0.blend, fichero final de la segunda parte del vídeo mencionado que incluyo en los comentarios. Si pulsamos P, vemos que la cámara está en primera persona. Si muevo el ratón hacia la izquierda, la cámara gira hacia la izquierda. Si muevo el ratón hacia la derecha, la cámara gira hacia la derecha. Si muevo el ratón hacia arriba, la cámara mira hacia abajo. Si muevo el ratón hacia abajo, la cámara mira hacia arriba. Eso es lo que vamos a corregir para que sea al contrario, que no se invierta el eje. Pulsando la tecla 3 del teclado principal, voy a la vista de tercera persona donde estos movimientos del ratón también hacen girar la cámara y en el caso del desplazamiento horizontal, hacen girar también al personaje. Esto no es lo típico en algunos juegos, pero por simplicidad lo hemos puesto así. Y con la tecla de cursor se avanza. Salgo del Game Engine, escape y pongo la vista right sin perspectiva. Selecciono el empty objetivo. Lo duplico con mayúsculas más D. Pulso el botón derecho del ratón para dejarlo en el mismo sitio. Le cambio su nombre en la ventana de propiedades pestaña de objeto por objetivo 2. Al hacer esto, la copia, el objeto copiado tiene los mismos ladrillos lógicos que el original, que objetivo, que es el padre de las cámaras, pero este nuevo objetivo 2 no es padre de las cámaras. Lo voy a rotar 180 grados por el eje Y. R y griega 180 intro. Selecciono la cámara de primera persona. Vamos a eliminar su padre pulsando ALT P y en el menú que sale eligiendo Clear Parent. En el Outliner expando el avatar para hacer visible objetivo 2 que es hijo suyo. Lo añado a la selección pulsando mayúsculas más botón izquierdo del ratón sobre el nombre en el Outliner. Para ahora hacerlo padre de la cámara de primera persona. Seamos cambiado el padre por un padre invertido para que los giros de este queden cambiados de signo. Lo hacemos en la ventana 3D con control más P eligiendo Object. Ya tenemos la cámara de primera persona, hija de objetivo 2. Vuelvo a seleccionar solo objetivo 2. Añado a la selección el avatar mayúsculo más botón izquierdo en el Outliner. Voy al editor lógico y lo maximizo. He añadido a la selección el avatar para tener también sus ladrillos lógicos. Elimino de objetivo 2. Cuidado. Los sensores tecla 1 y tecla 3 porque ya están en objetivo, el original. También los actuadores sin que sirven para poner las cámaras de primera y tercera persona con estas teclas que también están ya en objetivo y no voy a repetirlos. Dejo el actuador mouse para que este empty gire con el movimiento vertical del ratón igual que el otro. Pero elimino también los dos controladores que no utilizo. Y ahora conecto el sensor mouse mover ratón de avatar para que afecte al controlador mouse que me queda. Si minimizo y vuelvo a la ventana 3D View, ahora al lanzar el Game Engine y poner vista de primera persona con la tecla 1 o tal cual por tener ya esta cámara seleccionada, al mover ratón hacia arriba, la cámara mira hacia arriba y al mover el ratón hacia abajo, la cámara mira hacia abajo como queríamos. Ya hemos quitado la inversión esa del eje. Salgo del Game Engine, escape y salvo el fichero como filecfas-camera-1.blend. Os lo dejo enlazado en los comentarios al vídeo. Sigo en la siguiente parte.